Hola chavales, no calen que me escodijan Conmigo eh, triste Anoche me fui a meter, en una casa de brujas Anoche me fui a meter, en una casa de brujas Y cuando quise salir, se me paga el ser vampiro Y cuando quise salir, se me paga el ser vampiro Mis abueles quiso chupar, y se quedó tan cagado Mis abueles quiso chupar, y se quedó tan cagado Porque me hizo más morir, y entonces se fue volando Porque me hizo más morir, y entonces se fue volando Y yo sigo aquí, esperando que, me ves el vampiro Me quiera morder Y yo sigo aquí, esperando que, me ves el vampiro Me quiera morder Le diré, que me ves el cuando quiera Le diré, que me ves el cuando quiera Para que sepa que yo No tengo niñas cualquiera Para que sepa que yo No tengo niñas cualquiera Yo tengo niñas cualquiera Yo tengo niñas cualquiera Yo tengo niñas cualquiera Si piensas desayunar Las abuelas con un tontito Si piensas desayunar Las abuelas con un tontito Ven chúpame a mi Ya estoy sabrosito Ven chúpame a mi Ya estoy sabrosito Entonces vas a saber Lo que es el chichiquilote Entonces vas a saber Lo que es el chichiquilote Porque yo te juro que Te poniendo un loco a morder Y yo sigo aquí, esperando que, me ves el cuando quiera morder Mampiro fronterizo Que por las noches volarán A pesar de tus hechizos Mis plumas No las tendrán Jejejeje No tengo niñas cualquiera Le diré, que me ves el cuando quiera Le diré, que me ves el cuando quiera Para que sepa que yo Yo tengo niña cualquiera Para que sepa que yo Yo tengo niña cualquiera Y yo sigo aquí, esperando que, me ves el cuando quiera morder Y yo sigo aquí, esperando que, me ves el cuando quiera morder Y ya me voy a abrazar No sé que regrese con respuestas ¡Arriba mi amaña! ¡Buenca de aburrida! ¡Buenca de aburrida! ¡Buenca de aburrida! ¡Buenca de aburrida! ¡Buenca de aburrida!